Fernando, ¿a qué se debe el honor de tu visita? ¿No puede un amigo visitar a otro por el simple placer de encontrarse con él? Tú y yo no somos amigos. Pensé que habíamos firmado la paz después de cuanto he hecho por ti, Gonzalo. No te comprendo. Verás, fui yo quien consiguió que doña Francesca firmara la servidumbre de paso para que pudiera sembrar en las tierras de tu padre. Sí, y aún me pregunto por qué motivo querrías favorecerme. ¿Para demostrarte que he cambiado? No me hagas reír, Fernando. Y para decirte que favor, con favor se paga. Eso ya me cuadra más. ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de mi esposa de una vez por todas. ¿Ahora me vas a decir que la adoras? Así es. La quiero. Quiero salvar mi matrimonio. Quiero recuperar la confianza perdida. Por el amor de Dios, ¿a qué viene esta farsa? No es una farsa, Gonzalo. Cree que los curas sabías escuchar. Te conozco bien, Fernando Mesía. Sé qué clase de alemania eres. Un hombre capaz de drogar a su esposa para violarla noche tras noche. Un monstruo y un criminal sin escrúpulos. Y los animales como tú nunca cambian. ¿Me pides que me aleje de María? No. No. Y mil veces no. No la dejaré a tu merced. ¿Cuánto te duele que aún esté casado con ella, no? Sobre todo sabiendo que no es a ti a quien quiere. Y dime, ¿tú la quieres aún? ¡Respóndeme! ¿Aún la amas? Más que mi vida. ¿Y ahora qué vas a hacer, Fernando?